El Fuego Yo recuerdo, sobre todo yo, el Fuego. El Fuego es lo que me quedaba en ver arder todo el pueblo. El Fuego El Fuego Gracias por ver el video. El padre de Picasso, la primera vez que vi y me dijeron que representaba Garnica, no me pareció así, pero... El padre de Picasso, la primera vez que vivenían las obras de la vida, el padre de Picasso, la primera vez que vivenían las obras de la vida. El padre de Picasso, la primera vez que vivenían las obras de la vida. La corrida era como un simbolo de un conflicto, de una tragedia, de una historia de muerte y de la vida. De alguna manera, Picasso va integrar a Garnica como un simbolo de una cultura popular. De alguna manera, representar la sufrimiento de un animal, es una manera de señalar la injusticia y la tragedia de la guerra. Garnica no representan soldados, guerrillas. Garnica representa la población civil, los ciudadanos, la naturaleza, todo un contexto de vida que es destruido por la muerte y por la guerra. El padre de Picasso, la primera vez que vivenían las obras de la guerra. El padre de Picasso, la primera vez que vivenían las obras de la guerra en Irak y con las guerras de Picasso. Es un gran poder para la paz y la guerra. Llegando de Cristo Está incluido el padre de Picasso, la primera vez que vivenían las obras reglas de la guerra. Llegado de Picasso, la primera vez que vivenían las obras de la guerra. Gracias por ver el video.